Bueno, vamos a hablar ahora de esquejes. Cuando nosotros decimos esquejes significa hacer una clonación de una planta madre, ¿no? Entonces nosotros le sacamos un pedacito a una planta a través de un corte limpio, la vamos a poner en agua y esperamos a que largue raíces y cuando haya alargado las raíces estará lista para pasar nuevamente en tierra con algunas consideraciones a tener en cuenta. Ahora voy a hacer un esqueje de orégano. Yo tengo esta planta que como veremos tiene un montón de cabecitas y un montón de hijos, entonces puedo hacer un esqueje porque si nos queda una planta pelada no tiene ningún sentido. Lo mejor es hacerlo de plantas así, lo más grandecitas que se puedan, mejor. Voy a sacarle esta parte de arriba y le voy a dejar, si se ve acá, salen dos nuevas futuras cabecitas. Entonces yo le voy a cortar acá para que después también de este corte estas cabecitas se desarrollen y sigan creciendo. Entonces yo voy a hacer el corte. Lo hago con este elemento para que sea el corte más limpio posible, para que la planta no tenga que andar gastando energía en cicatrizar. Tengo mi futuro esqueje de orégano, entonces lo que resta hacer ahora es limpiarle toda esta parte de abajo para que la planta ahora decida mandar toda su energía en generar raíces y no en mantener vivas las hojas. Entonces yo hago así, con las manos, y le limpio todo lo que tiene de hojitas. De donde sale cada par de hojitas se les dice nudos. De ahí es donde van a salir las raíces cuando estén en agua más adelante. Entonces a mayor cantidad de nudos, mayor cantidad de raíces. Así que yo tengo acá mi frasquito con agua, lo voy a poner acá. Y lo voy a poner en un lugar que no le dé el sol directo, pero sí la luz indirecta, hasta que vea que largó raíces. Y acá yo tengo una planta, que no es de huerta, pero el ejemplo cuenta, que ella tiene un montón de raíces. Está en agua haciendo raíz hace más o menos un mes. Cada planta tiene sus tiempos, algunas tardan un poco más o un poco menos en echar raíces. Es cuestión de nosotros ir observándolo y aprendiendo de ellas. Así que lo que voy a hacer ahora es trasplantar este esqueje a una macetita con tierra. Norma. Acá, para no hacer tanto lío. Entonces, es lo mismo que cuando nosotros sembramos. Necesitamos que el sustrato esté bien flojo, bien húmedo, para intentar imitar lo más posible el medio en que esta planta vivía y que no sea tan estresante el pasaje de vivir en agua a empezar a vivir en tierra. Que lo va a agradecer un montón porque de ahí va a poder comer más nutrientes y va a poder crecer. Voy a pasar la tierra a esta macetita y lo que ahora hago es pongo un poco de tierra, agarro la planta y la apoyo acá y la sigo llenando con tierra. Voy a ayudar con un elemento. Bien, aunque la veamos chuequita, ahora la arreglamos y presionamos suavemente para que las raíces queden bien agarraditas y no queden sueltas. Así que, hasta que esta planta se adapte a su nuevo hogar, lo mismo, la voy a dejar en el lugar donde la tenía haciéndose el esqueje por unos días más hasta que vea que los brotes de acá se empiezan a estirar como que la planta empezó a crecer otra vez. Y recién ahí la puedo mover a un lugar con sol o dependiendo de qué tipo de planta sea y cuáles sean sus necesidades. Ahora estas dos plantas las voy a poner juntas en el lugar donde yo hago los esquejes de mi casa, que es un lugar que recibe luz y no sol directo, hasta que esta eche raíces y hasta que vea que esta se acostumbró a su nuevo hogar. Algo muy importante, ni bien hacemos un esqueje, es regar porque esas raíces estaban acostumbradas a estar constantemente recibiendo agua. Así que la voy a regar con el mismo agüita que tenía. Otro detalle muy importante es, el agua hay que cambiarla cada más o menos 5 días cuando veamos que se empieza a querer enturbiar, cambiamos y ponemos agua nueva para que no se nos pudran nuestras futuras raíces. Bueno, acá tengo mis plantitas, que son las que pretendo poner acá. Así que antes de eso voy a pasarlo al cuaderno para ver bien las medidas de distancia y ver qué entra y qué se va a tener que quedar afuera. Así que primero lo que voy a hacer es anotar el tamaño de este macetero. En este caso es un cuadradote de 60 por 60, ¿no? Vamos a poner 60 y 60. Este es este lado, acá, acá, acá. Entonces en el medio yo quiero poner mi regador Jaime. Así que primero voy a dibujar el regador. Voy a poner una lechuga acá, una lechuga acá y una lechuga acá. Las lechugas necesitan una distancia de más o menos 25 centímetros, así que no les va a molestar que las ponga de este modo. Después, de este lado del cantero, quiero poner unas cales. De este lado de acá arriba voy a poner dos apios. Y en las esquinas quiero poner un copete y un burrito para meter una planta de flor y una planta de aromática, como antes dijimos, para generar un pequeño cerco vivo. Así que voy a poner acá en esta esquina, voy a poner copete y voy a poner en esta esquina de acá, burrito. Y como me sobra espacio, voy a poner unos puerros. Tres puerros de este lado, tres puerros de este lado. Y listo. Y yo tengo esto. Obviamente, pasarlo del cuaderno a la huerta es otro viaje, pero vamos a intentar de que quede todo lo más prolijo posible. Bueno, ahora que ya tenemos el espacio delimitado, vamos a enterrar nuestro regador Jaime, que es lo que dijimos que hubiera en el centro. Y vamos a trasplantar las plantitas teniendo en cuenta la distancia. En el dibujo las puse, no se nota tanto, pero en la vida real sí, la distancia considerable que necesita cada planta entre sí. Por ejemplo, las lechugas y los kales pueden vivir perfectamente con una distancia entre ellas y con otras plantas de 20 a 25 centímetros. Los sapios están más contentos con una distancia de más o menos 40 centímetros. En cuanto a los puerros, pueden vivir en una distancia de 15 centímetros. Entre ellos y entre planta y planta. Distancias es importante tenerlas en cuenta justamente para que nuestras plantas puedan tener una buena calidad de vida y no se den sombra entre ellas. Vamos a enterrar nuestro Jaime en el medio y vamos a proceder con nuestros demás trasplantos. Lo bueno de este regador, siempre le digo macetero, es que mantiene la humedad en la tierra constante. Entonces a las lechugas, que cuando se vienen los días de calor, sufren bastante, les va a venir muy bien tener uno de estos bien cerquita. Y este cuando reguemos después del trasplante lo vamos a llenar con agua. Así que vamos a poner ahora nuestras lechugas. Que va a estar de este lado. Es re importante cuando hablamos de trasplante el hecho de trasplantar las plantas a tiempo. Yo voy a sacar esta lechuguita de su maceta y vamos a ver cómo tiene las raíces. Si ven acá, las raíces ya llegaron hasta el fondo de la maceta. Es decir, si yo me cuelgo y no trasplanto las plantas cuando llegaron a este punto o hasta un poquito antes las plantas van a tener estrés por falta de trasplante y se van a desarrollar mal. Estas macetas no son hogar para las plantas. Es solo transitorio. Sepámoslo. Así que ponemos nuestra lechuguita y la vamos a aporcar. ¿Ven que está toda desbaratada? Aporcar significa hacerle con la tierrita como una montañita que la sostenga. Como que la abrace. Que le dé una firmeza para que se pueda acostumbrar tranquila a este nuevo hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a poner los apios. Como vimos que el apio necesita un poquito más de distancia más o menos unos 40 centímetros entre sí voy a poner uno acá y el otro acá. Así que el burrito que yo pretendía poner en esta esquina lo voy a poner en esta esquina. Siempre hay que dejar un lugar para el margen de error. Que siempre los hay. miren cómo está este apio. A este apio le urgía un trasplante. Así que qué bueno que se encontró conmigo hoy. Aporcamos igual que a la lechuga y acá vamos a poner al otro. y acá vamos a poner al otro. Ahora vamos a poner los cales que como vimos es igual que la lechuga necesita 20 centímetros de distancia lo cual es muy poquito. Las raíces son re diferentes entre planta y planta ¿vieron? Las del apio eran mucho más gruesas y gordas y estas son como más delicadas. Pero a todas les rige la misma regla hay que trasplantar no más tarde que este momento. está quedando muy lindo y por último vamos a poner los puerros. Es una plantita que suele venir así muchas muy juntitas. Entonces lo tenemos que separar porque necesitan entre planta y planta una distancia de 15 centímetros. Que si bien es muy poquitito necesitan esa distancia. Cuando nosotros separamos plantas se les llama repique. Como ven esta tierra está toda floja porque estos puerros todavía son bebés entonces no se comieron todo el tamaño de maceta. así que se me deshace en las manos. Esto estuvo bastante simple pero esto vendría a ser un repique. Se afloja muy delicadamente la tierra y se separa plantita por plantita. a mí me sirve este movimiento vibratorio un puerro dos, tres puerros. Entonces dijimos que vamos a poner dos de cada lado al final porque tres nos va a quedar muy chiquitito el espacio. Si bien los vemos así de pequeños esto se puede llegar a engrosar hasta este tamaño. Así que considerando el futuro vamos a poner un puerrito. acá cerquita de la lechuga y ahora como me faltó un puerro voy a agarrar de esta macetita que son bastante más chiquititos pero no sirven. Como la tierra de esta maceta está bien flojita porque hice el trasplante hace poco voy a hacer el repique así nomás. Lo ideal es romper la menor cantidad de raíces posibles por no decir no romper ninguna pero bueno siempre alguito pasa. Tenemos nuestro último puerro y lo vamos a poner acá. Y listo. Así queda nuestro macetero de hormigón. Ahora lo que queda poner es mulch para cuidar todos los nutrientes que hay en esta tierra abonada proteger las plantitas de un posible frío a la noche y del sol para que no toque la tierra y queme toda la vida que tenemos que preservar de ahí. Voy a trasplantar una plantita de tomatito cherry en su macetita biodegradable una plantita de tomillo y una plantita de kale en esta maceta con rueditas que se llama Tito el maceterito. El nivel de sustrato hasta ahora está hasta acá. Así que le voy a añadir un poco más de tierra y le voy a añadir también perlita porque es muy importante oxigenarlo. Si bien este cuenta con un buen drenaje no podemos correr el riesgo de que la tierra se nos compacte jamás. Así que le vamos a poner perlita. Bastante, bastante. Y la vamos a mezclar con nuestra herramienta. Bueno, ahora le voy a añadir un poco más de tierra hasta completar un nivel que me parezca más o menos aceptable. ¿Por qué subimos el nivel de tierra para que la propia maceta no le genere sombra a las plantas? Entonces, tenemos que intentar que esté lo más al ras posible. Obviamente, que siempre haya un margencito, un centímetro para poder regar y que el agua no se nos vaya para todos lados. Una buena bolsa de tierra. como verán, tener una huerta también te da músculos. Así que vamos a comenzar con nuestro trasplante. Como va a entrar todo, voy a disponerlo de un modo que nada a futuro compita con nada, aunque estas tres cosas son perfectamente asociables. Porque vamos a poner una planta aromática, una planta de fruto y una planta de hoja. Nuestra planta de fruto, que en este caso es el tomatito, por ejemplo, yo lo voy a poner y lo voy a estar cosechando más o menos dentro de unos cinco o seis meses tal vez, mientras que este cale, ok, lo voy a estar cosechando más o menos en unos tres meses. Ya va a estar listo para que lo coseche y este tomillo, al ser una aromática perenne, va a quedar viva para siempre en este maceterito. Así que es una combinación ideal. Lo que voy a hacer primero es poner la aromática, que es la que va a quedar para siempre, bien contra la esquinita de nuestro maceterito. ahora lo vemos muy chiquito, pero créanme que va a crecer un montón, como todo lo que pongamos aquí. Va a estar muy contento este tomillo. Ahora vamos a poner el kale, lo voy a poner acá, para que el tomate cherry tenga todo este sector para crecer como un rey. Acá vamos a tener en cuenta las distancias de los cultivos. El kale con unos 25 centímetros se maneja re bien. Cuando ponemos el tomate, el tomate sí necesita una buena distancia de más o menos unos 60 centímetros. Pero, en este caso, como lo que va a pasar es que este kale lo voy a cosechar muchísimo antes de que este tomate siquiera me empiece a dar flores, no le va a molestar compartir el espacio mientras viva siendo chiquito. Así que, es todo pura estrategia. ¿Cuándo sé que es momento de trasplantar este tomatito? Trasplantar, porque ahora le voy a poner así en su macetita, pero trasplantar, digo, pasarlo a un lugar más de una vida adulta. Estos de acá son los cotiledones, que es como el primer brotecito del tomate. Cuando nuestro tomate tiene uno, dos y tres pares de hojas verdaderas, está lista para ser trasplantado. Hojas verdaderas se llama a la hoja que ya es particular de la hortaliza, es decir, que ya tiene la misma formita que va a tener cuando sea grande, que tiene hasta el olor y hasta el sabor de la hortaliza. Entonces, este tomatito, como ya tiene tres pares de hojas verdaderas, no me guío por la altura, me guío por la cantidad de hojas que tiene, que eso es lo que habla de su maduración. Me dice que ya está listo para irse a su nueva casita. Me va a faltar un poquito de tierra, así que voy a añadir un poquito más. El tomate tiene la particularidad de que es súper importante que le subamos el nivel de tierra en cada trasplante que reciba hasta más o menos todo lo que podamos del tallo dejando sus hojitas afuera. Porque el tomate, si nosotros miramos su tronquito, vemos que es como peludito. esos pequeños pelitos son posibles futuras raíces. Entonces, cuando nosotros tenemos una planta con una buena primera cantidad de raíces, significa que va a ser una planta fuerte, una planta sana y una planta que va a tener como un montón de boquitas de las cuales comer. Ya tenemos armadito nuestro macetero, así que bueno, quiero repasar cosas importantes para tener en cuenta cuando vamos a cultivar en un contenedor, sobre todo si tiene este tamaño, es re importante que consideremos que tenga un buen drenaje, es decir, que el agua pueda escurrir correctamente para que no haya estancamiento y putrefacción de tierra. Respetando las distancias, que tenga un sustrato bien aireadito, que haga que la tierra no se compacte, que tenga una buena mezcla de sustrato vendría a ser combinar tierra abonada con compost, combinarla con perlita, que eso le da oxígeno a la tierra, le podemos poner vermiculita, que la vermiculita es un mineral que retiene el agua y los nutrientes, lo cual es bastante eficaz a la hora de tener una huertita sana y después también turba, la turba es algo que le genera como esponjosidad, es algo que se usa mucho cuando se generan, se germinan semillitas en macetitas chiquititas, que es lo que tiene el germinador hidropónico del huertín. Si no tenemos alguno de esos elementos, la verdad es que no pasa nada, nosotros tenemos que ver que nuestro sustrato esté aireado, por lo menos uno de esos elementos conviene usar para mezclar nosotros en casa la tierra, haciéndonos gastar un poco menos de plata al armarlo todo nosotros y podemos tener ya siempre disponible un buen sustrato para nuestros cultivos. Y esto al igual que con todas las demás plantas en donde sea que sean cultivadas y teniendo en cuenta que en un macetero se van a secar un poco más el riego es igual cuando la tierra se seca es momento de regar y esto al igual que todo lo que es tierra y todo lo que es macetas una buena capa de mulch que es una coberturita de hojas secas le va a venir muy bien para evitar la excesiva deshidratación. Hablemos de riego muchos se suelen volver locos a la hora de pensar en qué plantas hay que regar cuándo hay que regar cuánto hay que regar y yo me guío por una regla básica que se aplica a todas las plantas del universo sean cactus sean plantas de interior plantas de huerta lo que sea que es cuando la tierra se seca no antes no después solamente cuando está seca la tierra si nosotros sobre regamos es muy peligroso porque podemos generar un ambiente muy húmedo que puede favorecer el crecimiento de hongos no beneficiosos y el pudrimiento de las raíces la mayoría de las plantas de la existencia tienen las raíces muy sensibles al exceso de riego es como generar un equilibrio tampoco matarlas de sed cuando las plantas se secan nos avisan porque tienen la tierrita seca como mostramos y también porque las hojas como que se caen así un poco después cuando la tierra está húmeda como en este caso podemos ver que la tierra está húmeda nosotros tocando con el dedo podemos saber cuándo hay que regar nuestra tierra es hay que tocarla tocando así yo puedo ver que la humedad está tanto superficial como un poquito más abajo por ejemplo acá parece que la tierra está seca pero si yo toco un poco se muestra que está húmeda este cantero lo regué ayer así que eso antes de regar siempre pero siempre pero siempre sea una macetita de un almacigo lo que sea tenemos que procurar que la tierra esté seca y que sea necesario regar si no estaríamos en grandes problemas después en este cantero vamos a ver si es necesario regar no sé hace bastantes días que no riego corremos el mulch que nos mantiene la humedad y es como que está a mitad de camino no está mojada de que regamos ayer ni tampoco está seca sino que está húmeda no vamos a regar esta tierra porque no lo necesita justamente porque está húmeda así que esperar a que se seque y recién ahí se riega después tenemos este orégano acá que cuando lo vemos así a simple vista sin tocar la tierra parece que está seca ustedes anímense a meter el dedo porque no le va a molestar a la planta que hagamos esto si lo hacemos con amor y con cuidado no la vamos a lastimar ni va a pasar nada grave parece que está seca pero en realidad está húmeda no sé si se ve pero se siente en el dedo así que a meter los dedos en la tierra antes de regar cualquier planta para no meternos en el problemón de estar excediéndonos con el riego otro detalle que está bueno aclarar es que cuando las plantas están en macetas o en contenedores elevados de la tierra siempre se va a secar más sobre todo en verano en verano hay que regar casi que todos los días y si está en una maceta en un balcón que le pega mucho el sol hasta a veces dos veces por día pero bueno esas son consideraciones a tener en cuenta según la estación del año en la que estemos y en donde nosotros tengamos nuestra huerta acá vemos que en este cantero se secó la tierra así que como vemos que está seco y metemos el dedo y la humedad no la encontramos hasta muy muy abajo acá hay que regar para las raíces superficiales de las plantitas riego hasta que está toda la tierra mojada evitando encharcamientos así como que intento que se absorba siempre el agüita riego en este caso con regadera porque me distribuye bien el agua pero si tenemos manguera se riega con la manguera o con un vaso o con lo que tengamos en la casa bueno ya que estamos acá con Jaime hablemos de formas de regar y de sistemas de riego este es un pequeño sistema de riego que consta en poner el agua acá dentro y como es de terracota no barnizada o sea es un material poroso está constantemente largando una humedad entonces está bueno ponerlo junto a plantas que tienden a sufrir la sequía en mi caso las lechugas después si no también están los sistemas de riego por aspersión riego por goteo con timer que nosotros programamos en qué horario se van a regar por si no estamos tanto en casa y si no está la manguera la regadera si nuestra huerta es un poco más chica y tenemos más tiempo para regar y siempre 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 está también la lluvia que termina siendo la mejor forma de darles agua a nuestras plantas siempre conviene guardar agüita de lluvia porque está llena de nutrientes la lluvia 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 la lluvia